Oiga, ¿es verdad que es cuestión de días o semanas para que el Nevado de Ruiz haga erupción? Hay que dimensionar bien esto, no hay que entrar en pánico. Este es el meollo. Desde el 24 de marzo de 2023, se viene detectando que la actividad sísmica del Nevado de Ruiz se viene incrementando. El 29 de marzo, por ejemplo, se registraron más de 11.000 sismos. El mayor número desde 1985, cuando la actividad sísmica del volcán se comenzó a monitorear. Por lo que el 30 de marzo, el Servicio Geológico Colombiano cambió el nivel de actividad del volcán de amarillo a naranja. Pero ojo, no se asuste. Venga, le explicamos qué significa esto. Si bien es cierto que los cambios en la actividad del volcán indica que es probable que en cuestión de días o semanas haga erupción, hay que dimensionar bien esto porque la idea no es entrar en pánico. Primero, el Ruiz es un volcán que está activo hace aproximadamente 10 años, por eso son comunes las nubes de ceniza. Pero todas las erupciones que ha hecho durante ese periodo han sido menores. Por ejemplo, la mayoría de las afectaciones se han limitado a caída de cenizas en diferentes lugares alrededor del volcán. Segundo, científicamente no es posible saber de manera exacta qué va a suceder con el volcán. Que hoy la alerta está en naranja no implica que vaya a haber una erupción inminente. Es posible, de hecho, que el nivel de actividad baje de naranja a amarillo. Eso sucedería en caso de que los registros y movimientos sísmicos disminuyan. De hecho, esto ya pasó antes, por allá en 2012. ¿Qué va a pasar con el volcán? No se sabe. La naturaleza es impredecible. Por eso es clave el punto 3. Como ya le dijimos, una erupción no es inminente, pero tampoco es imposible. Es importante que todas las autoridades y comunidades estén preparadas para gestionar su riesgo, teniendo en cuenta los planes de emergencia y las rutas de evacuación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya activó los consejos de gestión del riesgo en los departamentos de Tolima, Caldas, Rizaralda, Indío y Cundinamarca. Esto, insistimos, no se hace porque una erupción sea inminente, sino porque es importante que ahora y siempre sepamos responder a emergencias de este tipo. Y acá, para terminar, una recomendación clave. Informarse por canales oficiales es indispensable para evitar el pánico. Desde el Servicio Geológico Colombiano se está publicando un boletín diario sobre el estado del volcán en su página web y en sus cuentas de Twitter y Facebook. Revise sus fuentes de información. No crean cualquier cadena de WhatsApp o en cualquier Twitter. Infórmese a través de fuentes confiables para tomar decisiones. Déjenos sus preguntas sobre este tema con el hashtag elmeollo. Y no olviden suscribirse a todas las redes sociales del Espectador. ¡Gracias! 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 Gracias.